ya vio el precio ya ni siquiera 300 huevo ya vio el precio ya que hemos tocado que es eso y porque esta cuota vuelta 8 está bonito puesto tan barato es este de acá puta 500 al de 500 a 178 o ella dice si no pero pues te puede ser tan barato o sea se ve bonito de hecho voy a cambiar mi corta uñas por este para que no me molesten está este está más barato un poquito no está en 10 dólares más que el que tengo ahorita mismo en mi en mi corta uñas mano ya está casi nuevo como sabes este no mano parece que quita un héroe total ese cuchillo de mantequilla eso me dicen del otro de minimalware aquí está no minimalware bueno 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 creo que al final voy a cambiarlo por este de aquí que se ve un poquito más peor la verdad mano eso usa mi podóloga no está mal o tú sabes yo donde vi que las estos cuchillos en la vida real estamos baratos que 170 dólares 168 gracias a dios gente porque no le gusta mi poco es para entrenar a mí no me carga te lo juro 99% cargando recursos por fin ha sido cargando ya comparte una pantalla porque ya terminé acabo de perder un montón de plata bueno yo no la página o sea es fe y lo tuyo o sea me lograste mi infancia me te valoré la infancia pasa que yo solamente pudo me dejan retirar 300 mensuales ya gasto lo demás lo tiro señores escuchen 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 a mare si le cargó dice tan tan celebrando que no me cargaba me ver a bucón hoy me vas a compartir con tu hoy verdad en los bits me vas a compartir tu pantalla digo tu cámara o así nomás así con cámara con cámara con cámara 20 am práctico no cambia también o sólo porque rock y un momento 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 creo que vamos a meter vamos a meter solo porque rock hoy día no es que yo creo y su verso después yo yo me mando como un 500 500 teams de para ganarnos un versus pero de vgc creo que era no sólo porque robo ya 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 es chévere es chévere pueden hacer apuestas van a ver van a ver le voy a enseñar de qué trata le va a gustar que dice oye no abre mi cámara no no el mío tampoco pero waiting for camera dice waiting waiting no pero de iniciar esta cámara pero es clave hoy no abre un web inició esta cámara virtual igual compártame tu tu jueguito jueguito hasta que me comparte ya ay te estoy compartiendo si pero estás estás que comparte pero la cámara la cámara tu cámara ni siquiera mandó link hoy no abre mi cámara ya te sentó ni que vamos a hacer el poker roger es este bueno porque en el que vamos a comenzar digamos nos dan 10 puntos tenemos que comenzar con un poco digamos el caterpie cuesta dos puntos bueno puedo llevarme un caterpie ya me sobran ocho puntos después puedo llevarme un charme de la cosa tres puntos toma 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 mi cámara toma mi cámara a ver este 7c así hasta llegar los 10 puntos y después vamos a tener que ir pasando oleadas de entrenadores de pokemon y el que lleve más lejos de antony craft y yo va a ganar que gana espamea espamea para que no se filtre mi mi link de mi cámara porque si no luego en la noche cuando me esté cambiando me van a ver calato pero es siempre diferente cuando tú lo cierras se cambia nomás a de verdad esta gente ya fue pues calato me van a ver gente me ha traumatizado estoy traumado a ver cara de el rap y ahí está totalmente preocupado que lo que vamos a hacer el otro día jugando como en las siete de la mañana casi ocho no van a ver gente de verdad este juego es un dolor de huevo porque este juego es un dolor de huevos cada cinco rondas cada diez rondas te viene como un boss ya ponte y antonica no sé por qué en el boss por ejemplo le venía en el lugar de uno le venían dos o sea le tocado una batalla doble de los dos voces o no sé los dos enemigos justo tenía como todos sus counter pero es horrible pero hay más me río porque como está renegando a reglas horario creo pucha me delataste ya le dije gente ya estoy cambiando ya ya miren 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 esto explicamos explicamos este juego consiste en que me dan los iniciales como nosotros ya hemos jugado hemos capturado un que otro pokemon entonces tenemos más pokemon de los iniciales tenemos que elegir tres iniciales o pueden ser más depende del costo como pueden ver abajo dice 0 de 10 es el precio el costo no cada pokemon tiene su costo por ejemplo no sé chico ahorita como es una porquería vale dos entonces me cobra dos y yo lo selecciono 2 no me cargan mágica vale 4 el mágica es que se ha seguido a dos pues claro vale cuatro entonces así elegimos lo que tenemos todos los demás yo he capturado esta porquería no sé qué es esto yo capturé todo esto y el reto no pero no va a ser que yo te pongo aquí a ti lo tu pokemon y tú a los míos a los más mierdas no vamos un mismo team a ver quién llega más lejos primero ya pero lo más mierdas ya pero escuchen no hemos terminado el juego acaba el juego acaba cuando matan a todos mis pokemon si matan a todos mis pokemon y se reinicia es como un hardcore es como un hardcore ok entonces se reinicia todo y vamos a ir poco a poco avanzando hasta llegar a entrenadores y las guías son bien ya elige elige tu pokemon y yo uno y así hasta completar 10 puntos oye tengo un pikachu pero éste con ropita con esquina mira mira con ropita con esa hueva que es eso está bien está piola ya bueno la cosa es que mientras vas avanzando mientras vas avanzando como que cada que mates a un enemigo te dan ahí éste para escoger es como salve con resiram yo tengo mi resiram yo no tengo resiram ya no 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 vamos a que tal que tal y ni un saludo hermano un saludo no hay vaporio no hay vaporio gente ya mira si vaporeon salaman salaman ya ya tú dime tú dime un pokemon para yo elegirme ya allá primero tu primero tuyo yo te elijo no hay que elegir lo mismo pero por eso es lo mismo pero tú elige uno yo y los dos elegimos ya vamos a empezar con torchig torchigot torchigot no pero si torchig 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 pero ya 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 también también o sea yo yo puedo elegir el que yo quiera o sea niveles puedo elegir otro fuego si quiero ya elige el que te de la reverenda yo tengo que elegir lo mismo que me la recalcada vamos a sacar que tengo que ver tu pokemon porque tengo que tener los mismos gente ya no me acuerdo mucho los counters ya belsprown belsprown ya está practicando belsprown no tengo belsprown si tienes ahí está arriba yo lo he visto ah si está esta porquería ya ya belsprown ya acá está mitin cuánto cuesta belsprown dos no ahí está mitin ahí está mitin tenemos torchig belsprown ya ve pensando nos quedan cuatro nos quedan cuatro ok puedo gastar cuatro más en el tercero ya tenemos un necesitamos un agua su matkid creo ah o esta porquería belsprown ya 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 o su toto su que su toto dale no sabes que su low tat creo no mucho mucho planta mucho planta matkid matkid ya matkid pero matkid si seguro si matkid ya ya fue ya o no 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 por no matkid es muy fácil ah tienes este adri y pique uno que sea de dos y yo saco otro de dos si para que para que quedan diez puntos ves cada uno dije pique uno de dos y otro de dos mi pichu te saco mi pichu pichu tienes yo no sé si tengo pichu quiere que te saque mi pichu así tengo pichu ya pichu pichu eléctrico también ves ya 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 y el hijo no es mi fungus 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 ve total pichu no fungus 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 ya nada más nada más nada más ya ahí que tú puta dónde está mi fungus lo ven gente mi fungus gente no sé dónde poner la cámara de verdad para que puedan ver todo es importante que miren todo lo que tenemos con la cámara acá creo ya y cuál tienes tú ya quedan quedan dos queda pues ya habido vida vida esta porquería ya con este equipo ya empezamos mira acá tengo mi partida yo tengo una partida de oleadas 187 voy a quitarse de aquí el 19 ya puede pelo número uno a ese es importante lo que está acá arriba es importante gente la plata y el lugar donde nos encontramos pueblo número uno claro comenzamos lo que llega más lejos acá arriba es importante gente esto esto no me vean hoy no carga agua no te cargas a ti si ya me cargo ya hoy explotó mi computadora creo porque a ver ahí atacaron a un daño ya puta para el primer lugar de más sortudo tiene fuego ya persiste en lugar de hierbas digo de ok vamos aleviando primero yo voy a liberar a tor chicos gente ese es el meta ok una vez que matas al primero te sale los tres ítems de arriba que son la tienda y tres ítems para elegir ok recuerden que cuando yo muero cuando mueren mis pokemon perdemos hardcore ok entonces cada que tú mates a un pokemon o un enemigo este te dan un poco de plata y te dan este la tienda y los ítems gratis entonces tengo que elegir uno esos tres de arriba los puedo comprar y cualquiera de los tres puede elegir uno que es gratis yo voy a elegir porque abuela por ejemplo tú que tienes mira tiene que pinta que le da plata cosas así y ahora vamos pueblo número 2 vamos 2 ahora me toca estaba no va a cambiar de pokemon va a matarlo para seguir subiendo de nivel ataque rápido aprendemos mi torchi y no ya mira ahora en este voy a a elegir porque bola por ejemplo siguiente siguiente para que me de plata recuerden que los pokemon no se a una cosa importante los pokemon no se curan hasta que lleguemos al número 10 acá arriba así o sea que si o si tenemos que comprar pociones para que se cubren si es que los debilitan hola madre miren lo que me dieron roguebol o cinta focus puta más suertudo cuando está cuando ven que el nombre está en rojo es como que es lo mejor que te pueden dar casi es como lo que va a sacar tu gente que me da también acá cinta o rogue rogoboles uno antes de la master creo que la valla me dicen la valla rogue 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 doble de nuevo que mierda voy a matar este estúpido pucha me bajó no sé qué cosa mira ya se debilitó mi torchi entonces lo que tengo que hacer ahora si viene la pantalla en 4 es curarlo la pantalla en 4 no como hago eso poción gratis para mi torchi porque si no lo juro lo más y el primer estúpido incienso intensa para que vengan doble porque vamos pero ya no quiero voy a agarrar porque bueno no me voy rápido como para subir rápido ya lo que nivel 7 en el 5 no estamos igual estamos igual 25 mira incienso me van a dar un esto es para que más porque vamos me ataquen y ganemos más experiencia pero estaba de mi por dentro se va a morir tengo que elegir bien mira este es un ataque también pueden regalarme como ataques pero mi pokebola que no mi pokebola mi pokebola mi superval creo o ataque gente eco veloz vale la pena aumenta la potencia conforme el usuario no mi pokebola nomás pucha otro pájaro estamos en el 6 no val estamos en el 6 hoy se huyó se huyó mi porque rogue no avanza oye por qué mira para que el tuyo suena creo que creo que el mío no sé suena solo mira acá tenemos dos opciones o elijo poción gratis para guardar a torchic o compro poción pero elijo la pepita que me da 230 de plata ese ese es el meta pues gente voy a comprar de la tienda y recupera la pata con la bebida antoni graf no puede ser un hoy en el mismo ok mira planta se tuvió si humano pensante de antoni que la efectivamente gente y el pueblo 6 me están que me era para que me han estudiado porque han estudiado que no tengo un planta que es del bro pero de enemigo tengo un volador entonces en mi content pero tengo un eléctrico al frente y yo soy su conter entonces qué hago entonces acá lo que voy a hacer es cambiar a ver el producí o no saco a vidos no no sé qué hacer gente qué hago yo voy a tocar a vamos a escuchar a al volador creo vamos a escuchar al volador al piki y yo voy a tocar al paum y que es eléctrico a ver antoni que pero que pero que vayan preguntando en el chat cosas de la tabla para ir tienen que entrenar la gente ustedes a nosotros entrenen por ejemplo que es fuerte contra dichos por ejemplo contra mamabichos buena pregunta bueno a la madre cuchillo solo quito un culo buena pregunta la verdad buena pregunta esta esta que voy a poner puta es agua pero esta tengo que cambiarme esta hueva ya gane ya gane gane hoy qué pasó se explotó tu pc no no yo estoy ya en el 8 ah ni cagando si si ya mira poción haga y coraje vamos a hacer algo vamos a comprar una posición para torchi y la gratis se la ponemos a se lo puse a ver bueno no importa ya gente mira como se que un fuego es un pendejo va a sacar su agua así que antes de que cansa que son voy a sacar mi planta puta lo cagé en la tibos sepa puta me cago de nuevo puta sacó un litem que es el fuego entonces voy a nivel bro más imbécil no 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 vamos a pelear haciendo más gente es que los npcs vamos a predecir el npc a mi me tocan el npc que tiene en mi contra no sé lo que me da cólera ya me va a matar mi torchi ya ataque rápido gente si no lo mato acá morí pucha madre un ataque rápido al toque gente solamente me queda mi vidoff puta un pájaro puta me van a matar al torchi creo ah voy a sacar mi vidoff que recibe el daño y que se meta su placaje para que no muera la cosa es que no me maten a mi pokemon que se muere el vidoff no me importa el vidoff es de carne de cañón nomás quien llega más lejos está que hacen apuesta imaginaria en mi chat y están diciendo 28craft el moderador que no hace nada y yo pucha está ganando el moderador y él ni siquiera está jugando creo ok nitrocarga nitrocarga ya aprendí mi nitrocarga ya ataque x que me llevo el ataque hay gente porque no ya le gané la primera estúpida ay miren esto miren esto miren esto acá arriba donde está la cámara de daddy te van acumulando los ítems entonces por ejemplo tengo ítem de repartir experiencia y este de acá también que es un amuleto de experiencia para que todo se se cure pero lo que puedo hacer es revivir lo que puedo hacer es revivir al vidoff o curarme nadie va a querer revivir al vidoff así que me voy a curar yo voy a llegar al 10 ¿dónde estás tú? ya estoy yendo al 10 también escucha con fe con fe gente mi nitrocarga no más a la rata voy a intentar revivir al bale bro ya a ver que tal el bale es para más god mano ponga a darick encima de tu nepe para que no tape caco cacara cacara ya bien mira llegamos al 10 ahora llegamos al 10 y ese es el jefe y ahí después de eso ya nos cura ya este es el boss vidoff boss que te toca a ti? ah, todavía no llego, todavía no llego, todavía no llego vidoff boss gente vidoff tiene doble barra de vida vidoff doble barra de vida listo ahora me curo por fin vamos al centro pokemon vas horrible este vidoff mira uy mi velbro está aprendiendo todo centro pokemon gente por fin ya que que número vas ya ya pasé el 11 digo el 10 ya ya estoy en el 11 estoy en el 11 estoy leviando a mi torchica más no poder dalo todo dalo todo a ver a ver va a llegar un punto donde me van a reventar a gente de verdad yo casi siempre muero en el 29 usted que se abre mi huevo Anthony que no mi huevo de verdad anda el médico uy mira este pokemon como era este es el pokemon este que una vez me acuerdo que estábamos haciendo un pixelmon y salió y león se lo llevó y león se lo llevó ni cagando vamos te tocó a trakovich ese es bueno titulado gente titulado con asentados colmillos puede reducir la defensa no 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 se la vio we no puedo avanzar no mi pepita mi pepita no ahí te da estoy estoy leviando estoy leviando voy a llegar a mi fungus creo a ver a ver a ver que te sale puta que es eso ese ya tengo ya gente a ver vamos a ver que le sale ya porque pueden salir uy la órbita uy voy a leviar y si no me salió con danza drago más roto que es eso que es eso que es eso ese es bueno gente me tocó el drakovich y la órbita lo sé que son buenos pero ya lo tiene ya fue poco pero pero te sale con mejor stat creo uy un abra bueno ya tiene abra también está bien está bien el ultimo es que es eso es este es este como se llama fosil 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 es fosil es como el dracovic gente es fosil no me salió con 31 de ataque me la cagada colmillo hielo tiene movimiento de huevo ya te vi ay que ataque le pone ya te vi raro 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 ya voy a seguir mi partida gente yo no tengo huevo a partir no sapes mi partida no sapes ok perdón en general no con un pokemon 1300 uu ultraval mano le ve a Vidoff si lo le veo gente te imaginas el reto de pasar a trazar pero con Vidoff nomas huevón que es un amuleto iris aumenta drásticamente posibilidad de que un pokemon salvaje sea shiny a la mierda porque si lo atrapa a shiny se queda shiny ya para tus iniciales eso o mi hierro o mi hierro o mi hierro no no seas huevon eso nunca más ha salido a mi huevon el de moleto iris eso tu porque huele normal porque huele normal huele a mi torchic y mi hierro agarra mierda no me tenga insultan porque huele normal va a hacer un cambiazo ya va a aliviar a mi fungus gente y luego meta 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 ya mete una sorpresa porque te van a reventar y ahora si cambiazo vidof ese vidof carne y cañones se lo mataron a mi a no importa ya gente estoy leviando solo a uno me he dado cuenta que si me matan a mi torchi cagué para siempre porque anthony raf es el único que estoy leviando perdón ok vamos a corernos compramos poción para fungus y poción para mi torchic es la gratis oye mi torchic es fuego nomás no es no es no es no es volador no bien imbécil y torchic es solo fuego bien estupido es su pollo no si eh no quiero no puta me salio me salio doble bofe como a ti eh nikano tu latigo cepa nomás a la paloma no le hace nada a la paloma el latigo cepa que hace pero ahh nada nepa que ataque focusen a uno nomás uy movimiento de desección ahí nomás a la paloma mi me ha cagado no le tigo cepa paloma Loma Me van a bajar a mi delbro Vamos a meterle su microcarga Y vamos a rever al P.E.L.I.P. porque lo van a matar Te voy a alcanzar, te voy a alcanzar ya Ya estoy en la dice ya Creo que si viene jefe En su nombre Maxi Pepita En el 15 viene jefe Puta más Pepe, es super mal nomás Tengo que atrapar a un PokéWall acá Revivo a Vidoff creo, ¿no? En W es útil ¿Qué le pongo? ¿Qué es eso? Revivo a Vidoff creo Revivo a Vidoff porque se viene jefe Se viene jefe ¿Qué pasó? Voy a colar a todos Mano, revive meta Mira, revivo a Vidoff y me agarro La Maxi Pepita para recuperar la plata Que me cuesta 600 ¿Para qué vas a revivir esa huevada? Puta, se murió en mi tabla, si me pasó bien Ya lo reviví, ya no aguanté Y lo voy a colar encima Para que aguante un golpe al menos Maxi Pepita, ok, se viene un jefe Ahí está el boss final Vos final Vos final, gente Menos mal, reviví a todos Vidoff, lo dejo todo en tus manos Puta, ¿para que lo reviví? Me vino un Subat ¿Qué? ¿Cómo? Ah, es que es fantasma, soy un imbécil Ah, madre, vino un Subat Ahora sí, ahora sí, ahora sí viene, ahora sí viene un jefe Pucha madre, caramelo raro o más Pepe no caramelo raro, creo Vamos a aliviar a Fungus ya, muy bajito está Caramelo a Fungus Ah, todavía no sale jefe, ¿no? Pensé que ya salían jefes Intercarga por favor Mira, me tocó un huevo Me va a matar un Vidoff, no puedo creerlo Me va a matar un Vidoff de mierda Huevón, voy a morir por un Vidoff, ¿puedes creerlo? Sí ¡Pégale, Vidoff! ¡Pégale! ¡Demuestra que tú eres mejor Vidoff! Puta, se matarán a mi Vidoff Un Vidoff me ha dejado moribundo Mi Fungus, mi Fungus se hace, mi Fungus Está paralizado el imbécil, no se paralizó ninguna vez Ya, me debilitó todo, gente Puta, más suerte Todo me debilitó Gente, revivo, revivo al poderoso Vidoff, revivo, ¿no? Mano, usa tu Pokebola Es verdad, nada más si te sirve Vea, lindo ¿Va a calar a Fungus? Voy a revivir, creo Voy a revivir, voy a revivir, vale Oh, no Pucha, no se caseron Son 700 ahora Mano, corazón del Perú está como esta Pucha, madre, no se caseron No, revives a esa beba, dice Ya, mejor no, mejor no Mira, voy a curarlo full Porque sé que no se va a curar completo Voy a comprarle una curación al Torchic Y ahora sí, si viene jefe Ahora sí, ahora sí, ahora sí Acá me van a reventar, acá van a ser mil hijos Mil hijos me van a hacer Concha Vivo Vale, soy full veloz ahora Ultraval Sí, fantasma normal, fuego bicho No puedo capturar, acá me van a reventar A ver, ¿tú cómo vas? Uy, tienes un Larvesta, huevón Ahí, atrápalo No, es un entrenador, bro Mata a Larvesta primero Le metes a absorber, toma gente hasta morir, ¿no? ¿O qué le meto? Desarrollar e impresionar Desarrollar tetas Espérate, yo soy planta y él es bicho Y encima es fuego, es mi counter máximo Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar Ataque arena Puta, ¿por cuál? Gente, este mega atacante físico Paralizador al Zorua Porque si lo ataco voy a cagar Voy a tener que focusear al Larvesta Con el Torchi Y el otro que paralice, por favor Bien, 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 bien Paralice, paralice, paralice Paralice al Larvesta también por si acasito Y Nitrocarga, hay que seguirme focuseando al Larvesta, vamos Puta, me van a matar a mi Fongus Oh, wow, no pongo Bien, bien, bien Hizo su trabajo, hizo su trabajo Uy, me van a cagar Ojo, que mi Torchi se está evolucionando ¡Salve el Tronsal! No como otros imbéciles ¿Cómo van? Ya, unas... Ese huevón se ve muy huevón De espalda, pero... Ah, ya está, ahí está muy bien, Antoni Tienes que ahí focusear al Larvesta, nomás Sí, 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 eso he hecho Ahí he paralizado al Zorua Pero cuando lo vieras, no es que nada No Ah, me sacó su pene Me sacó su pene Se mueren mi Torchi y Gigi, oh Oh, pero está... Hoy te alcancé, oh Se mueren mi Torchi y Gigi, oh Se mueren mi Torchi y Gigi, oh Se mueren mi Torchi y Gigi, oh Ahora, ¿qué hago? Eh... Paralizar nomás su Diglett, ¿no? Paralízale su pene, digo, su... Ya, aquí me atacó, gente Aquí me atacó, aquí me atacó Aquí me atacó Ya le metí a absorber, ya ¿Al Diglett? Digo, ya le metí a paralizar al Diglett, oh No, weón Pon, pon, pon Pon X, 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 o sea, vete para atrás Luchar, luchar, ahí, ah, luchar ¿Ah, de verdad? Sí, sí, dale a absorber al Diglett Me lo van a matar al Fungus, oh Puta, si es más rápido el Diglett, sí, pero... Si es que le da... Llegas a dar eso, le bajas prácticamente toda la vida Y ataque rápido a ese... Puta, no, no sé, perdona ¿Qué es ahí? He metido un montón de nitrocargas, ah Ah, entonces va a ser más rápido Mete un... Ahorita el Tarchic es especial, así que Mete a... Sorúa, porque al Diglett no le va a hacer nada El fuego no es bueno contra tierra Va a atacar al Sorúa Ascuas, pero con ascuas, con ascuas No, no con nitrocarga ¿Firme? Sí, porque ahorita tenés atacante especial Después hace físico cuando eres un Combosken Ya, el Sorúa Con fe, con fe, con fe Nitrocarga dice Ya, ya, con fe, con fe Uy Puta, me bajaron a mi... Ya está bien, ya, 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 ya Porque mira, tú sigue vivo Puta, no bajaste ni pincho No tiene nada de... ¡No hay, bro! ¡No hay una oportunidad! Mira, el... El Vestron que... Que focusea al Diglett Tu Fungus no paga ni pincho No baja ni mierda A ver, no, por qué es mi Fungus A nivel 9, mi porquería Ya, va a atacar al Sorúa, nomás, pero no Con mi Fungus O focuseo al Diglett, nomás Yo diría sí, porque el Sorúa Tiene la probabilidad de... De no, este... Aparte que es más lento De no jugar, porque está paralizado Ya, voy a atacar al Diglett Sí, con fe, nomás, focusea El... Látigo Cepa todo No... El de Cepa ¿Qué es eso? ¡Ah, la mierda! Cuchilla de Sular Pero tiene ciento... Sí, pero creo que es dos turnos Ah, ya, no, no, no Ya, se muere, se muere, se muere, se muere Murió uno Y ahora su absorber, eh... Fungus No, Solver... Ah, se lo va a tirar al... Al Sorúa, porque no sale... Ya no está el Diglett Por favor, no me mate, por favor Subió el nivel, pe ¡Uy! ¡Antonio Negra salió de esa! ¡A la vida! ¡Salió! Acá me estanco yo, gente A veces... Yo puedo perder esto y... Y cagué todo ¡Antonio Negra! Uy, me va a hacer todo Más revivir, Bart Torchi Sí, porque si viene vos, ¿no? Si viene vos O sea, en el 20 es vos El 20 es vos Bueno, va a revivir a uno Pero va a gastar plata, gente Va a gastar plata En mi Bidoff ¿O no revivo Bidoff? Sí, ¿no? Paró tiesazo Gente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿El más revivir? Sí o sí Y a lo mejor no revivo a nadie Voy a curar nomás Voy a curar primero a Fungu Puta, la maté ¡Antonio Negra! ¡Tiene el 21 ya! Una coración más Quiero ver qué gol le toca al Krav ¡Torchic revive! ¡Pup! Ok, hay un abrio que se va a ir Yo sé que se abre y se va a ir Así que fuse al zigzagú nomás Vamos a caer a Torchic Ok, full focus zigzagú Ah, no, te falta uno para el boss Gente, le meto a paralizar al zigzagú, ¿no? No, 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 métele Ah, bueno, no sé, ¿eh? Yo que tú, ataca, no Porque ese abra se va a ir Porque a ese nivel solo tienen Teletransportar nomás Ya, ya, ya No Y tienen ataque Hay un abra que tiene ataque ¿Ah, sí? Sí, yo he visto abrazo con ataque El zigzagú se quedó jato El zigzagú se quedó jato Ya se fue el abra ya, menos mal Se fue, se fue No, se va, y siempre se va el abra Yo he intentado atar a un abra, gente Y si vuelve Si vuelve, pero se fue para llamar a su viejo a la Kazam Ya, muere nomás Muere, 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 muere Y a ver qué boss le toca A mí me tocó un Dukespe bien cagado ¿Ese no era el boss? No, no, el siguiente es el boss ¡A la mierda! ¿Qué es eso? Permite pasar el efecto al cambiar de Pokémon También evita las trampas Más roto esa huevada Eso, o sea, digamos Cuando un Pokémon está paralizado y lo cambia Se le va O poción, o poción Me te va con la boca Me te va con la boca Me te va con la boca Más roto ese huevo ¿A quién le pongo? ¿A quién le pongo eso? ¿A quién le pongo eso? Al que va a tanquear más A Torchic A ese lo van a... Lo van a pechofriar A Torchic, ¿no? Lo van a pechofriar Porque es el que estoy leviando O a la Fungus O a tu vida 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 Torchic, porque el Fungus Hasta es probable que después lo cambies, ah Torchic No, no creo que te convoquen lo cambies Puta, de un Miao Mira, mi voz es un Miao Eh... Espérate Miao le puede... O sea, mi Fungus le puede hacer mecha a Miao Uy, se me ha de milagro No, creo que... No sé, no sé Saca tu voz Saca... No tienes ningún ataque tipo lucha, ¿no? Voy a intentar atraparlo, ¿ya? Ya la mataste Confidencia Se me ha de milagro Se me ha de milagro a mi Fungus, gente Uno Superval, uno Superval al Miao Ya está Ahora me curo, porque es el 20 En el 20 ya vamos al centro Pokémon Más, Teroe No, no, está bien, Superval nomás Uff Ok Número 20 Número 20 Y no Ya, muy bien, muy bien Una Rattata Nivel 14 ahora Vamos a seguir, gente Vamos a seguir liviando Está mal Aguantará Tu Torchi ya evolucionó Si, si, si Me va a matar una rata No puede ser Tan bajo está mi Torchi Creo que ya quiere evolucionar, ya Movimiento arena no Ahí nomás Ok, se lleva la experiencia a los demás Está que se divide la experiencia, por cierto Voy a curar y voy a curar al máximo con esta gratis Muy bien Vale, en lugar de absorber tengo mega agotar ya ¿En cuál vas? En 22, estamos en la misma Estamos en el mismo Entonces en Metrópolis estoy en el lago Acoso, no tengo nuevo poder acoso Cuidado Cuidado Es tipo Ay, que ricos Que ricos mordiscos me mete Por favor, evoluciona Torchic, por favor Un año Acoso Mi vida está que se le vea Uy, uy, uy Restaura los peces de un Pokémon Pokébolo Precisión X Primero voy a curarlo A Torchic Full, de hecho, full Full curao, full curao, gente Ok, ¿qué me conviene acá? ¿Qué me conviene? ¿Qué me conviene comprar acá? Es nomás que este buen tarrojo Precisión X, creo, ¿no? Durante 5 combates me aumenta la precisión Hummm... Mano, ese poder lo tenía Town, dice ¿Cuál? Toma Toma No, chocalitos amaría en una Poción, ¿no? ¿Pero para qué poción, gente? ¿A quién le pongo la poción? Puta, ya perdí, creo No sirve la poción ya Precisión, creo Puta, ya perdí concha su vida A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo va? ¿Cómo va? Puta, no te pases Me tocó un volador Tengo mi convoque En que ahora es lucha Y tengo mi fungo nomás Y si me está paralizado Puta, ya me brilla Un me va a agotar, un me va a agotar Un me va a agotar Es que estoy paralizado Me va a pegar el primero Ya me maté Puta, ay, uy Me sacó crítico Lo pedí más horrible Esto es lo que pasa cuando pierdes gente, miren Te reinicia desde cero A ver, todo queda en tus manos, Potter A ver, 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 a ver Roqueval Ya está, ya está, ya está Hay que no conozca esa hueva Que sí, a esa cosa De frente Roqueval, miren, tío Mira, evolución Por fin, Torchic, por fin Te salgaste Se laggeó Se laggeó, ¿no? Pucha, se laggeó, gente A Donnieker se laggeó Mano, es tanque físico Si ya me di cuenta Voy a comenzar con los mismos Pokémon A ver si te alcanza, ya Ya, ya, ya Ay, se me laggeó Wukong sí aguanta, pero Pokémon no Wukong sí aguanta Encima que lo he grabado Ayer jugué Wukong 4K grabando en directo Y normalazo Pero esto Evolución de Torchic no soporta Eh, ¿cuáles teníamos? Ah, Bells, Brawl Muchos efectos, gente, muchos efectos ahí Está ahí más horrible Pokémon Esta huevada Piplo, ¿dónde está? Oh, el Torchic ¿Dónde está el Torchic? ¿Dónde está el Torchic? Oh, el Torchic cuesta 4, weón ¿Por qué tan caro? Porque es bueno pues el Blaziken Es bueno Torchic Mano, compra RAM Y... ¿Compra el otro? ¿Cuál más teníamos? ¿Con cuál más comenzamos? Vidos, Torchic, Bellsprown ¿Y qué más? Torchic, Vidos, Bellsprown Y... Ah, el Fungus La hueva Ay, creo que voy a perder Pero por lagge No voy a perder porque me mataron Me la dio así también Estuvo un ratito Pero... ¿Y ahora? Después se pasó ¿Por qué pasa eso? Pon escape No, F5 ¿Le mete F5 y se carga? Puta, no sé, la verdad Gente, si le mete F5 No pierdo mi partida, ¿no? No tengo ni idea Bell Pro y Torchic evolucionados Van a carrear Bell Pro bueno, ¿no? O sea, cuando evolucione Ya, un F5 Ya, un F5, gente Ahí está Mucha madre, creo que... Por favor, que se guarde mi partida, hombre Por favor, que se guarde mi partida, hombre Mira que he llegado a... He avanzado bastante, ¿ah? Viste que fuera de string Me iba mal, mal, mal Fuera de string Al Crab, puta No, este... Todo mal, weón Sí, oh Ok, estábamos acá Voy a meterle un Roquebal de frente Servicio, atrápalo, por favor Bien Ok, ahora evoluciono, ¿no? No debería laggearse, por favor Uy Estos son los aspectos que laggean a mi PC Ahí le da Su con bosque Y ahora tiene doble... Doble... Doble patada Mano, rezo para que Nintendo demande a esa página ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Uy, coño, hombre! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué ferrocuello, bro? Este no es un... ¿Cómo se llama el dragón? Un hydragón, hydragón Samwebiago, buen nombre Ferrocuello, sale ¿Qué es un ferrocuello, gente? ¿Qué es ser un ferrocuello? ¡Ay, yo quiero poner mis huevos! ¿Cómo poner mis huevos? ¡Oh, lo mierda! ¿Qué es eso, Ferrocuello? ¿Qué es esto? 31 de velocidad, 30 de defensa, 30 de... Ah, la miércoles Y con velocidad 31 Voy a abrir más huevos Creo que tengo algún vale de huevos ¡Uy, meta! Son legendarios O singulares, creo Son singulares, son... Oh, está rotazos, huevo Oh, está... Revísate tu huevo Revísate Es que estos son los legendarios que me tocaron ¿Qué es eso? Ah, la Mario Ultra Ent, huevo Es un traente ese ¿Cómo sabes? Ok, yo vi la temporada de... A Lola Chucha de chuchas ¡Oye! ¿Cómo abro mi huevo? ¿Cómo abro mi huevo sin que me duela? No, mira, dale escape Y dale... A... Es para mí, la patada, primero voy a aprender Puta, no me acuerdo Viene mi ruido Ok Sí, ahí creo que está acá Uy, mi Fugus por fin aprene su... Megagotar Por fin, que yo estoy viendo Fugus No me acuerdo que bueno ¿Qué tal, héroe? Bienvenido, bienvenido, bienvenido ¿Aquí? ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? Y el de acá es Chinese Ok, voy a abrir este Abre esos Y te van a salir así como este Bueno, ese te sale uno nomás, creo Pero te puede tocar uno legendario Puta, uno normal Te salió, común Puta, un común me salió A ver, otro, otro Voy a tirar los tickets fuertes No, 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 no Tienes solo de esos y los de arriba A ver, ¿qué me sale? Te salen cinco, pero fíjate cuáles son Dos huevos comunes Puro común ¿Qué es esto? Cuatro comunes ¿Qué es esto? No Uy, un raro, un raro Ese es raro, creo Ah, nada Un raro, un raro Otro, otro, tengo otro Tengo otro ticket Tengo otro ticket Pero ponte, ponte, ponte la Z Porque si no se va a poner un pinche No, pero no, 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 no tanto No vi Una vez nomás Le diste dos a quipiarle todo Ya, va a tirar este, va a tirar este Todo mi huevo, ya Todo mi huevo, todo mi huevo, todo mi huevo, todo mi huevo Uy, un raro, un raro, un raro, un raro Común El último, el último, ya no me quedan más ya Uy, uy, raro, raro Ya, esto de acá se abre solo, ¿no? Cuando voy jugando se va abriendo Sí, cuando voy jugando se va abriendo Mételo a Pokémon, la normal Patado, la meteron Patado, la meteron Cuncho, suido Ya, a Pokémon, a Pokémon, a Pokémon, a Pokémon Uy, se escapa este perro De perro, lo que más ha hecho es ma... Ok, tu equipo está completo, quieres liberar un Pokémon y meter a Fido Eh... ¿A quién voto, gente? Para meter a Fido A Vidoff, ¿no? Adiós, Vidoff ¿A Fidoff? ¿Qué cosa? Ah, ya, estás tapando Pokémon Ya tapo ninguno Bien cagoso Voto a el Vidoff, ¿no, gente? Mano, no das terror en esa huevada Adiós, Vidoff No, oye Adiós, Vidoff Hasta luego, Vidoff ¿En qué oleada más? Ah, en la veinticuatro Veinticuatro, veinticuatro Veinticuatro, veinticuatro Veinticuatro, veinticuatro Veinticuatro, veinticuatro 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 Rayo solar Usar y absorber luz en el primer turno El Megaano Esto nunca supe para que Megapiedras están disponibles Puta, serano o taran rojo por algo Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Pero también entrenadora, nivel 95 Ah, la amara un Torracat Más nivel que yo ¿Qué hago, gente? Ayuda, ayuda No puedo sacar ningún Pokémon porque todos son ¡Saco el Feedow! ¿Qué hago? No quiero debilitarme con vos, que le quedan Dos Pokémon más No voy a sacar ni a Fungo ni a Bell Pero evidentemente ¡Saco al tanque! Mano, doble patada nomás ¿Seguro? Ya, ya, confé, confé, confé ¡Uy, es verdad! ¡No me hace nada, su mordida! ¡Ataque rápido para atacar primero! ¡Ve, yo hoy aprendía, yo aprendía! ¡Bien, bien, bien! ¡Mi convoque, mi convoque ganó! ¡Ahora sí viene otro bebón! ¡Me salió el ladrón! ¡Pongo que se suena a nivel! ¡Miestro! ¿A quién puede aprender ladrón? ¡Belpro sube a nivel! ¡Puede ser! ¡Oye, pido que puede aprender lo que sea! ¡Pues sin huevas! ¡Oye! ¡Belpro quiere aprender tu string! ¡Somnifero quiero! ¡Somnifero! ¡En vez de qué! ¡A ver! ¡Constricción! Pensaba que nunca lo vas a usar ¡Constricción, ¿no? Sí, igualmente el fungus está roto para dormir Creo que tiene un 100% Están leviándose, gente Oye, les prometo que es mi mejor intento De lo que llevo jugando Pokémon Rogue ¿De todo lo que llevo jugando? Sí, güey Yo me llevo 25 Siempre me embarazan en el 20, creo Látigo, látigo, látigo No, no, gente Látigo no vale O sí Agita la cola para bajar la defensa del equipo rival Uy, puede ser mejor que esto, ¿ah? En vez de gruñido ¡Revivir! A mi vido, pues no Que se muera mi vido, normal Le bajo Es... Quito gruñido, creo Sí, sí, sí Gente, lechón Me llevo lechón Mira, le voy a tener un nitrocarra Si sobrevive, me lo llevo Puta, un pollo ¿Qué hago, gente? Un pollo, tengo un pollo Necesito un tipo roca para bajármelo, ¿no? ¿Bote? ¿De verdad? Es que pensaron ¿Por qué cambio gente acá? Por Furfrow Evidentemente no voy a sacar ni a Belperu ni a Fungus Porque son débiles ¿Qué hago? Necesito un ataque Una roca Al Furfrow, ¿no? Usa al perro Ya, ya, Furfrow Furfrow Ven, Furfrow Bien, Furfrow tanquea A ver, tengo ataque tierra Normal Y Ada Puta, soy un huevón ¿Qué hago acá? ¿Cómo no lo bajo a un pilloto? Pilloto Puta, se murió por un huevón ¿Qué hago, gente? Ayuda, ayuda Ojitos, ¿no? Oye, Ada es fuerte contra Pilloto Contra Milloto Creo que es neutral Neutral Mírale bonito, ma Golpecabezo Golpecabezo, sí ¿Pero qué hace ojitos tiernos? No sé qué hace ojitos tiernos Ah, creo que le baja el ataque Ah, sí Baja el ataque Me la acaban de meter ahorita No, golpecabezo No me ha quedado Le tanqueo yo Le tanqueo Bien, bien, bien Gente, sí Golpecabezo Le chon, tanquea Puta, se murió Beltrón, tanquea No quiero que se muera el otro huevón Vale, muy bien Sí, hay muchas cosas que tienes que aprender La verdad Pero yo aprendí Mira, golpe aéreo Golpecabezo En vez de Asquaz, ¿no? Golpecabezo En vez de Asquaz, ¿no, gente? Sí, sí, sí Va a tener más, este Coberturas Ataque a arena No, no, gente Ya, cuida Es Chine, su Furfrow Su Furfrow Es Chine Ah, no, tiene skin Su Furfrow ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Este es tanqueo ¿Qué cosa? Ah, Furfrow es un perro Puta, ¿qué hacer esa huevada? Voy a bajarle Ojitos ciernos Ojitos ciernos Tiene skin, tiene skin Su, ¿verdad? Ya, le bajé su ataque Un golpecabezo me aguanta Dos, creo Dos golpescabezas ¿Cómo fallé, güey? Le quito un culo a mi Furfrow Está roto mi Furfrow, gente Está roto mi Furfrow Bien, bien, bien Oye, fue buena Buen Pokémon Evoluciona, huevón Que tenemos un lechón Adivina qué Estoy en el 26 Nunca llegué tan lejos ¿Estás en el 26? Sí, oh Voy a curar Voy a curar a mi Furfrow A Convoking y a Furfrow Acá mi Pepita, ¿no? Puta, la caigo Voy a terminar quitando bote, gente Ya estoy folia Gente, caramelo o Pepita acá Creo acá Pepita creo Caramelo o Pepita Tengo casi 3.000 de plata Tengo que ir al 21 Cada vez más cerca del rap Caramelo, ¿no? Caramelo, caramelo Caramelo a Fungus Hay que elegir Fungus está bajito Sí, sí, sí Fungus está bien bajo, la verdad Metal veneno, ¿qué es esa huevada? Oye, qué bueno contra metal veneno Puta, fuego, que más huevo Otro Firulai me ha salido Te quiero, te quiero Ya, ojitos nomás ¡Hola, mierda! ¿Qué es esto? Mira, vale de huevo premium Golpecito, golpecito Con pokebola Gente Un chasubio me sacó un crítico Eso tiene que haber un legendario sí o sí A ver Bien, gente Furfrow es fuerte No puedo abrir ¿Cómo va? ¿Cómo va? Guardar y salir Puta, se me la dio todo ¿Se vio tu huevo? Avísame cuando Avísame para ver tu huevo Tu huevo derecho ¡Ahí está! Gente, mi fu... A ver, a ver Vamos a ver tu huevo Lo que pasa es que me dieron Uno de... ¿Cómo es? Uno de estos Que nunca me había tocado A ver, ¿qué te toca? Un raro Me tocaron un 10 Y un épico Más suertudo Porque te toca épico Bueno, nada más era eso Nada más Sí, porque después tengo los normales Yo nunca he agarrado un épico Ya, gente Aquí, espérate Elige Pokémon Equilibrar en una, ¿no? Equilibrar, equilibrar en una Pero voy a curar Tira un gacha de Chiny Tira un gacha de Chiny Tira uno de Chiny ¿Qué es esto? ¿Qué Pikachu es este? Ojito tierno, ojito tierno Ojito... Puta, me bajó el... Puta, me paralizó Gente, ¿qué es esta cosa? ¡Captúralo! ¿Sí? ¿Es bueno? ¿Es bueno, Morpeco? Adiós, Vido Te irá mejor en el bote Es bueno, gente De verdad Voy a debilitarlo Para asegurar ya Mano, este es eléctrico Puta, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Gente, el indede es bueno Lo maté El indede Quería dejarlo a un pixel Oye, no te miento Que mi full fraud Acá me carrea A mí, ¿ah? Serio Toma de polvo Veneno A ver, mi Belpro ¿Qué coste Belpro? Ya me olvidé Que existía A ver Esparce polvo tóxico Que envenena el objetivo ¿Por qué? Por cuchilla solar, creo, ¿no? El usuario dedica un turno A absorber la energía Y concentra la forma de cuchilla Con la que ataca al rival O sea, sé que es un ataque De dos turnos esto Es fuerte Pero es de dos turnos En vez de desarrollo Sí, ¿no? Es que polvo veneno es bueno Muy bien Mi auto que sube de nivel también Oye, el Miao ya No sé si lo dejo, ¿ah? Carantoña ¿Qué es Carantoña? Fido A ver A ver este perrito Carantoña, ¿qué hace? El Pokémon que lo usa Así Le hace Kukamonas al objetivo Kukamonas Puede disminuir el ataque ¿Esto qué hace? Con lo que el logro Que su ataque se reduzca Ese movimiento Tiene prioridad alta Ay, qué godón Hostier No es muy godón Gente, Carantoña Es bueno Hace daño Y baja en el ataque Negroñido, ¿no? Sí, sí, sí Es un ataque Es un ataque Ok Más PP Más PP Más PP, creo Más PP, creo Gente, más PP ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás pensativo? Nada Es que reinicié mi partida Reinicié mi partida ¿Has perdido o no? Reinicié mi partida Porque estaba medio lag No te gustó No te gustó tu partida No, no me gustó Oye, me dieron un baletiole La cagué Oye, yo estoy avanzando Es que Reconocí el Pokémon Porque lo vi en un VGCP Defensa, defensa Más raro Y fregando A la mierda ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Ah, Vido Furfo se queda Alguien, quiero cambiar esa Fugus Vamos a sacar ya Con vos que hay gente Ok Puta, me da miedo El Furfo Vamos a focuchar a Spur A Spur A Spurcito Doble pata Doble pata ¿Qué hago acá? Captura el morado ¿Sí? Lag dice Hermano, ya va en tres veces No le digan a Tenegras Pero eso piensa que ha sido dos Estoy cagando Oye, lo puedo atrapar al Spur Antengras Que diría que yo era pro No me hagan que verlo mal Si, laggia Me decepcionaste Sportacus Espera, le voy a hacer ojitos tiernos Gente, ¿atrapa al Spur? Ojitos tiernos Va a quedar su poder Pero me está carriando Le baja el ataque Atrapa al Spur, gente Es bueno Spur Spurcito Un rayo hielo Puta, no te pases Ya, entonces le va a meter su doble pata Al Furfo Puta, Vido No va a poder poner esa huevada Y la voy a cambiar Puta, me van a matar La cagué La cagué La cagué La cagué Huevón Ah, sí Tienes que matar a uno Por eso hace un rato me cagaron Puta, maten a Furfrow Maten a Furfrow Voy a matar al Furfrow Primero Puta, no te pases Cambias, cambias, cambias Vamos a sacar a Fido Hay que matar al Furfrow Primero Golpecabeza Y tú mete Puta, ojos tiernos Métele al Spur, pues Para que le baje el ataque al Spur Ya me sé el moves Que va a tener este huevón Oye, otro vale Más ojos tiernos le metemos ya al Spur Para que no me quite nada Puta, esta lo voy a trapar, gente Porque es este Adam Ya para tener un Adam Que sea Puta, ya no tengo pepilla La cagué Ya no tengo más ataques Grr, grr, grr Grr, grr Grr, grr Cago, cago, cago Un latigo zepa Nomás le metemos un latigo zepa A los dos Y este Adam Que ataque con Carantoña, pendo ¿Qué? Está mal Le abra un huevo Me hace de rato Pero no cago Ayuda, ayuda, ayuda ¿Qué inquieto? ¡Hola, miércoles! ¿Qué es ese ataque, weón? ¡Otro! Más latigo, más latigo, más latigo Ya, métele su mordisco ¿Qué es eso? Wishiwashi ¿Huevos? ¿Se te abrió tu huevo? Sí, me toca que me toca el huevo Rato, pero me toca A ver, a ver, a ver, a ver Quiero ver, quiero ver Quiero ver tu huevo Suba, te vas a rendir Mano mi hígado Perdónen, gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vas a ser shiny? ¿Así es? No sé ¿Vas a ser shiny, gente? ¿Por qué no se abren mis huevos? ¡Oh! Este es el dinosaurio Es fósil Es fósil Es fósil Es fósil ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? Está que me hace pasar falta Este... Mi huevo Un huevo Es fósil Es fósil Es que también son huevos comunes, gente Así que cuando salgan los épicos Cuando salgan los épicos Cuando salgan los épicos Repetida tu vida Ya, ya, ya A ver... A ver... Me fío con mi huevo Ya, gente Atrapamos 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Gente Esto cura En vez de desarrollo No, en vez de impresionar Creo O de desarrollo En vez de desarrollo Muy bien Ahora sí, pokebola, 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 pokebola Bien Ahora la pregunta es ¿Por qué reemplazamos a Spursito? ¿Quieres liberar a un Pokémon? Puta... ¿Quieres liberar a un Pokémon? Nivel, perdón Sí Nivido ¡Nabra! ¿Qué... ¿Qué cosa voy a matar, gente? ¡Miau! Pero mi Miau tiene día de pago, ¿no? Pero lo voto igual Porque no lo estoy usando Oye... Si que no lo usas O sea, tenlo Pero si que no lo usas Ya votalo nomás Solo me sirve para famiar plata nomás El Miau Lo voto, no al Miau Lo voto al Miau, creo ¡Adiós, Miau! Te irá mejor en el bote No, al Fungus no, gente Fungus no ¡Chao, Miau! Puta, ese ídolo aguanta como su pincho A ver, ¿qué toca? ¿El caramelo o hierbalazo? ¿Qué es hierbalazo? Enreda el objetivo con hierba y lo derriba Cuanto más pesado es el objetivo Más potente en los movimientos Ahí nomás, papito Ahí nomás, papito Yo creo que acá es su caramelo, ¿no, gente? Es su caramelazo Hay un problema, gente Hay un problema, pero grande Puta, super poción, creo, ya Vamos a calar a todos, ya A Spursito también Puta, a mi vida le voy a enseñar todo, concha somare A la madre, qué dolor Puede estar de no votar a mi vida, fam Puede estar de no votar a mi vida, fam Ya cubre todo ¿Caramelo, caramelo o PP? ¿Caramelo o PP? ¿Caramelo o PP? Creo que no tengo PP en... PP, ¿sí? ¡Mare! En Furfrow, ¿no? Pero en Furfrow Porque no tiene ataques, ya O caramelo Ayuda, que dijo PP, le falta a Furfrow Que ya no tiene ataques mi Furfrow, ya O sea, literalmente mi Furfrow Ahorita mismo Tiene cero ataques En golpecabeza Puede, ¿qué hago? No tiene más ataques ¿Le aumento? El PP... Oh, ver, una pregunta El PP Aumenta La capacidad de los ataques O recarga los ataques No... Ah... Creo que aumenta la capacidad Creo que no te lo recarga Yo tengo cero de... Cero de quince tengo Si se lo pones Si se lo pones no sé si te recarga Creo que no... Fíjate, a ver... Buena pregunta Cero de quince tengo Buena cuestión, buena cuestión Ponle, ponle, ponle Ponle Por las puras, entonces Si se lo pones probablemente no recarga O de repente los tres que aumenta Te los aumenta como... Solamente tres como... Como para que puedas tirar tres ¿Y el éter qué hace? El éter es el que recarga El éter te vuelve étero Ay, 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 ay A ver qué hace el éter Vamos a ver dónde también éter El éter te sube El éter te sube Va a comprarle, va a comprarle Va a comprarle al Furtro ¿Qué es esto ? Qué estupidez virus de mierda Com... Perdiste ? No, pero me ha matado a mi... Pues vamos... Vamos, atácame, atácame Solea todo mi Pokémon Un solo golpe No te digo que los virus Son malditos Son malditos Así me hicieron ese día A las siete de la mañana Yo estaba renegando Por un virus demoníaco Así son Son desgraciados Pero cara de huevones Tienes, pero son malditos Son unos desgraciados Ya gente, voy a agarrar el caramelo Entonces Para mi convosquen, creo, ¿no? Sí, sí, sí Ya, sigamos, sigamos Furfrow no Al que quiero cambiar es a Fido Por mi convosquen, gente Ok No se murió y me envenenó, creo Vamos a mechar, vamos a mechar Nitrocarga, este huevón, nitrocarga Pum Se ataca a Pemamonce Pum, doble patada, ¿no, gente? Bueno, seguimos, doble cabeza este huevón Y este huevón se muere con un doble patada Estos matos, estos matos, gente Solamente matos nomás para la experiencia Ataca en este modo huevón Quiero prender un mordisco ¿Qué es esto? Ya, qué chucha, qué pena Medio raro, ¿no? Medio extraño, gente, lo que está pasando Mordida de Gambit Defensa, ya sí Puta, voy a perder, creo Oye, estoy en el 30 Oye, ya llegué al 30 Ya nunca he llegado tan lejos Son... Gente, qué miedo Ok, le voy a dar más BP, creo, ¿ah? Voy a curarlo, voy a curarlo Una curación rápida Caramelito, caramelito Caramelito, acomposqué Voy a ir perdiendo Ni fregando, ¿no? Creo, 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 creo La convoja, la convoja Puta, ¿qué es esto? Ya llegué al boss, llegué al boss Llegué al boss final, llegué al boss final Tengo miedo Me ha tocado una batalla doble Y tengo un Pokémon, P Puta Te creo, ¿ah? Sí, la gana, sí, la gana Estamos uno versus uno, concho, eso bien Quiero aprender qué cosa Ya, ya, por este... Puta, por la arañazo, p Sí, la gana, sí, la gana Necesitamos uno de nivel Ya, 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 ya Si pierdes falta, ¿ah? Puta, me ataque a mi mijo Porque estoy confundido El inglés se confundió, el huevón 3 Pokémon versus 6 Concho, soy de un buntor Uf, estoy al punto del 20 Me la juego gente Hiperpoción a mi Torchic Y se lo solea solo al nivel 20 Tu ojito tierno, su ojito tierno Su reverendo, ojito tierno Ahora, mira, lo que vamos a hacer es sacar a... Puta, ¿qué saco, gente? Sacaría mi Bellsprung, pero me va a cachar, oh Uy Ataco a la mano Hola, mierda, le quité un culo Malteado, ese bolso Yo estoy en el 30, ¿no? Sí, estoy en el 30, ya Ojo con Antónica, que pegue en el 30, ya Oye, mi perrito está que me carrea, ah Uy, Bellsprung, subió un nivel Paralizador, a ver, ¿por qué? No, no, paralizador no, ¿no, gente? No, 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 ahí no más, papito Ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más ¿Sí o no? Evolución al toque de huevo No, ahí no más, ahí no más, ahí no más Tengo mis toníferos La aventura es fácil, cualquiera puede vencer a la PC Ustedes deben... Tenga, le vea, mi hijo, que muestra que se le vea La persona ya que es más... ¿Qué es eso? Ojo tierno, no más, pero... ¿Qué voto, gente? Ah, Juan, no más, porque después me hago físico Hoy no puede ir Se sale a todos Un ojo tierno, un ojo tierno nomás y nos vamos Uy, no puede... Uy, un combi... Un combi... Hembra Un latigazo, un latigazo Le metemos una azotada Le bajé defensa, ok Uy, me paralizó Cagué Un latigazo más, un latigazo más Puta, estoy paralizado, hacerte que hago Ataca arena, ataca arena ¡Tá, madre, estoy paralizado! Ya, cambiazo, ya ¿Qué pasó? Ay, madre, te quedo y me paralizo Todos son Ya, pesúcar, antoña ¿Qué hace eso, gente? Cambiazo, 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 cambiazo Cambiazo con mi comboje Ahora sí, se muere acá, ah Nitro carga y se muere, adiós Vamos ¡Me cagó! Ah, no, yo le cago, yo le cago Yo le cago, yo le cago Yo le cago, yo le cago Ahora sí ¡Ah, no, mi vivos! Ah, no, mi vivos tenía un pincho de ataques ¿Qué es antojo? Se acerca con ternura Y tiene un 30% de posibilidad de robar Pucha, vale la pena o no? ¡Antojitos! ¡No, no! ¡Puera, me envenenó, ve la cagada! En vez de arañazo, ¿sí? No tengo plata para... Para revivir Y se ha muerto mi comboje En vez de que imbécil En vez de arañazo, lo hice, gente Porque una persona me dijo que sí Puta, me va a ganar, me va a ganar Puta, no tengo, que estupidez ¡Cuncho! Ataque rápido, gente Si no lo mato aquí, adiós comboje ¿Qué? ¡Un pixel, huevón! Se quedó un... ¡Tama! Ahora, ¿qué hago, gente? Puta, esta que se abran los épicos Los épicos ¿Qué es eso? ¿De este es bueno o malo? Porque esta bien hecho mierda El Pokémon se ve Bien Fungu... Fungu lo mato Danza acuática ¡Oye! Pasé el 30% Ni cagando Están que suben de nivel Todos mis Pokémon Este ya lo tenía Ah, la madre, gente Nunca llegué tan lejos De verdad tengo miedo Estamos en el 31 ya Un aerodáctil Bueno, mazo mierda Se ha incrementado el nivel al 32 ¿Qué mierda es esto? ¡Yo! Puta, pura huevada ¿Evolucionó? ¿Evolucionó tu huevada? No, esta que había huevos Pero esta que pura huevada Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Vamos a sacar a Furfro Vamos a sacar a Furfro ¡Oh, mi huevo no se abre! ¿No? Puta, eh Mano, mete el fuego Nomás Un nitrocarga Nomás ¡Plan! Sí, porque es bicho, ¿no? Está bien, está bien Subió de nivel Belpro Fungu subió de nivel Spursito Spursito subió de nivel Ok Creo que ya Su ataque especial, gente Su ataque especial, ¿no? Creo que sí Asumió un ataque nomás Puta, ¿qué hago ahí, huevón? Ah, es bicho Ah, este es acero Este es acero Yo no sabía que era acero Cuchillada ¿Qué fue? ¿Perdiste? No, diálogo Puta, está perdiendo este huevón Puta, ya fuiste ¿Qué pasó, cero? Puta, madre La cachada La cachada del año, creo, ¿no? A ver A meterlo Qué leado Porque me va a matar cuando caiga Uy, lo maté por tornado Porque estaba en el aire Puta, más suerte Puta, le queda fuego muy mal Al todo Ya fuiste, ya Ya fuiste, huevón Ándale, puedes ganar Con tu abejita de mierda, ¿no? ¿Y qué cara cuál es? Tu abejita A la mierda, más le he llado ¡Mátalo! Puta, no te pase, huevón Puta Uy, si le gano a tu abejita de mierda Vamos, abejita Nivel 20 Puta, reí por fin de mi convoque Pero antes de eso lo voy a curar al otro huevón Uy, más suertota, abejita Abejita, carry Uy, me ha quedado todo Uy, un tortuy Por fin Eh, cuchillada, gente Me lo dejo Vaya la pelota, cuchillada 70 de potencia Me ataca con cuchillas Jocompino suele asestar golpes críticos Hoy mi comité que evoluciona Solamente evoluciona la sempra Más gente que me hueveo Gente, para atacar rápido me salva la vida Quito ataque rápido, ¿de verdad? Ataque rápido Es para rematar, pues O sea Salva la vida, ataque rápido Mano, pero tú ya eres rápido No, pero hay otros más rápidos que yo ¿Sí? La mayoría de voladores me caga a mí con bosque Sí, sí, igual sí Sí Ahí, si me toca un volador así Mamá Un pilloto Un pilloto Pero así mamadazo Me gana velocidad Entonces quito Gente, voy a confiar Ah, voy a confiar Gente, voy a confiar Ya, ya, voy a confiar Voy a confiar Voy a confiar Nitro carga me suele velocidad También, es verdad Voy a confiar Voy a confiar Reemplacé ataque rápido Puta, ¿qué hice? Ah, igual también lo maté Funkus quiere aprender a niebla Clara, ¿qué es eso? Es para quitar Este estado, creo O ataque Si está buscando Ataca al objetivo Con una singular bola de lodo Que elimina cualquier cambio De su característica No vale la pena No, 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 no No, no, o sí Mano, ya perdiste GG ¿Sí? ¿La prendo? No En vez de que Puta, lo único que cambiaría aquí Sería impresionar, la verdad O parálisis Sí, cambiaría de parálisis Por sonífero No, encima por él Le respiro, la cagada Espera, Best Piqui, ¿qué es? Especial, ¿no, gente? O sea, quita estados Quita impresionar, gente Si no, ya, adiós Best Piqui es Atacante Es igual Fulfro Por fin un ataque para Fulfro Mi perrito solo tenía su cabezazo Nomás En vez de Puta, ¿en vez de qué? Mordisco En vez de qué, gente Mordiscazo En vez de látigo, ¿no? Baja la defensa Mira, látigo baja la defensa Ataca de arena Quita la precisión Ojito tierno Carry No lo puedo quitar Golpe cabeza Mi único ataque En vez de qué, gente En vez de látigo Estoy entre látigo O ataque de arena Pero no sé Precisión o látigo Pichamare Paltaza látigo, mano Paltaza Sí, ¿no? Ya, muy mordiscito Mixto, sí Mixto, mixto Ya, a nada Puta, no puedo creer que haya sobrevivido esa huevada Es que Dari está salado ahorita Yo, así como Dari Estuve Ese Ese día En la mañana A las 7 Ya Pucha, madre ¿Qué hago? Precisión Superinciso No, superinciso No, ni gano Pepe, ¿no? Pepe, pepe, pepe Ay, ay, pepe ¿Para quién? Para mi furfro Oh, precisión Pucha, no sé Ayuda, gente ¿Qué hago? Ayuda Ayuda Por mi madre Estoy 32 Nunca llego a darle O son Ya, pa, mi furfro Nomás Su golpecabezas Nomás Ya, ya fue Ya Ya, ya Uy, estás en la 32 Yo estoy en la Uy, bullpicks No, no Ya tengo fuego, gente ¿Qué saco? Mi furfro Furfro carry, gente Mi furfro carry Ya Focuseamos a la A la rata pequeña Primero A verlo Que baja ese huevón Focus, focus, carajo Focus Pum Fácil, fácil, fácil Fácil Anderga, estamos en la misma No puedo creerlo Este... Puta rama, metale el lustre Mi canal no estoy 33 Si, ¿no? ¿De verdad? Si, estoy 33 Es que la he pitroneado Porque estamos callados Ya, ya, ya Yo tengo los juegos chill Acá Para esperarte, pues Ojitos tiernos Una prenda huevadas Ojitos tiernos Para que me carrea ¿De verdad? ¡Ojo! Mi huevo, mi huevo Por fin mi huevo Carajo, por fin mi huevo A ver, a ver, a ver Es que me tocó a mí, ¿no? Mi caos se ve Repetido Pero tiene full vida Mira, 31 de vida Así, ¿no? Se ve bien imbécil Tiene su movimiento huevo A ver ¡Mira lo que me tocó! ¡Cagadazo, mi balto! Y cero de defensa Miren, gente Cero de defensa Cero de defensa Mi porquería Que no aprendas, gente Que no aprendas Mucha huevada A ver, otro Uy, ¿cómo se llama ese bon? Makujita Ah, no Makujita Jariyama es la evolución 30 de ataque 5 de defensa Pero es una basura Pero 5 de defensa No, pero A ver, otro A ver, otro Mi Krabi Mi Krabi Mi Krabi Mi Krabi Importante, mi Krabi ¿Atacante especial es Krabi? No, no Oh, sí Puede ser Tiene mucha velocidad Siguiente, siguiente, siguiente Uy, estoy bon Dinamo Ojo Mi espermatozoide Mi esperma Mi esperma 31, ¿ah? Ojo Atacante especial Atacante físico Y 31 en vida Mi esperma Me salió Y buena defensa Pero defensa especial Pero defensa física Una basura Gente, este vale la pena Este tiene 3 evoluciones Yo sé Se volvió una anguila O algo así Bueno, lo voy a dejar ahí Y encima Movimiento huevo Mano, ese bomb no tiene debilidades Un Q-Bomb Más bonito Uy, buen ataque Buen ataque Q-Bomb 31 de ataque A ver, siguiente Un low attack Puta, ni cagando Tiene Mira, huevo Mi low attack ¿Por qué tiene más 17? Sí, pero ¿por qué tiene así? Más 17, así ¿Por qué tiene tanto? Eh, sí De que tenía que ser bien feo Seguramente Ah, aumentó Mejoró Sí A ver Puta, no te pases Pucha mare ¿Qué es esto? P- Ahí nomás Otro, otro, otro Tengo mucho huevo, gente Otro, Krabi Repeticua Repeticua A ver, siguiente Pucha, una conchita Una conchita ¿Este es este tanque, gente? No, no Para mí P- 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 Esa, huevada P- 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 Oye, tantos huevos tengo, gente De verdad Mira, ve, mi tenia P- P- Casi pierdo de nuevo Pero, que verdad Mano, qué linda tu conchita Ya, acabo Eh, pepita, ¿no, gente? Espérate, voy a curar Voy a curar, voy a curar a Fulfro Multilupa Tengo que golpear Ah, mucho este go Pepita, pepita, pepita Pepita Este debe destacar dos veces Otra vez tú Otra vez A ti te fueron matando Un nitrocarga Y pa' tu casa Sí, ¿no? No se abrieron los Los huevos épicos No se abrieron Listo Oye, gente Qué raro que me he perdido De verdad Se me hace muy raro, huevón Por fin Va a dejar de ser basura El nivel, bro Oye, evolucionó tu buen Pero, huevón, qué mierda Ese es Avitri, Bel, ¿no? Ah, no, ese es Weeping, Bel Tiene otra evolución más Después, creo Mi Funko, ¿en qué nivel evoluciona? Fido quiere aprender a vivar A ver A ver, mi Fido A ver, perrito A vivar Gente, con el item que agarre Ahora mi Mi jugador O sea, mi Pokémon Pega dos veces O sea que Si el nitrocarga Te sube una vez El ataque Puta, ¿qué le meto A este huevón nomás? No, que está a punto De subir el nivel Ah, Deep Queen nomás Aunque está muerto No sé qué A ver, si le meto Duel de patada Mete cuatro patadas Ahora Puta, sí Mete cuatro patadas Está roto ahora, huevón Golpe cuatro Spursito, psico rayo Spursito A ver Psico rayo Extraño rayo Que puede causar confusión Ataque O confusión En vez de confusión No, psico rayo Es mejor en vez de confusión En vez de confusión Gente O O confusión Es más probabilidad De que confunda Amedrenta El objetivo Con este movimiento De prioridad alta Solo sirve en el primer turno Ah, este es este Ataque Un ataque Como un ataque rápido ¿No? Se acerca con ternura ¿Qué Pokémon es ese? Esto, creo Spursito Spursito Sí, por rayo Ya, ya le cambié Por antojo, gente Antojo de Gampi Cuchillada Cuchillada Más experiencia Más experiencia No, tu cuchilla no me sirve de nada, gente Me prefiero atacar rápido Que no aprenda Ahí nomás Saco, vaya Saco, vaya Saco, vaya Una valla No se consuma Se me la guía Se me la guía Esta porquería Se me la guía Esta porquería Tranqui, tranqui Pucha, mare F5, creo Uy, también Se me la guía Me parece un salado F5, creo, gente Para, va, va Mira, el grupo dice Tranqui, tranqui ¿Quién tiene switch Para un pico par De verdad? Uy, uy, uy Yo tengo Gente Yo Pero, ¿cuándo está el pico par? Ah, el pico par en Nintendo Switch No sé Yo no sé Solo puse yo para Ya salió ya en la Switch Pucha, se me la guía Gente, ¿qué hacemos? F5 Cha, Mario Pico par 2 ¿Cómo la caga? ¿Cómo la caga ese juego, hombre? Oye Este, ¿le metiste tu F5 nomás? Podría también F5 nomás le he metido Oye, está chévere, gente No he llegado tan lejos De verdad Tengo que encontrar el servidor Matenos, pute Y ahora Ya nos votaron Ya Demandaron Nintendo demandó Te imaginas Demandó Nintendo Ya nos votaron Ya Mi Pokerot Ya, se cayó la página ¿Qué probabilidad de caer? Nunca se ha caído Cuando estaba jugando Pucha, se cayó, ¿no? De verdad se cayó Sí, güey Oye también se cayó Estaba jugando Farm Skins Para esto de Counter Y también se cayó Nintendo, por favor Arregla Ya, su stay Su stay Ya fue Lo di todo Ya, sí, son las 12 Son las 12 Stay Lo di todo Versus, versus, versus Ya, ya Pero tenemos patrocinador No tenemos patrocinador ¿Quién es patrocinador? Gente ¿Quién se presta Para ser patrocinador oficial? Ah, ya Patrocinador de plata Claro ¿Quiénes los dos ganan? Vamos a hacer un versus De slots Ok, en estos momentos Así que necesitamos Un voluntario Como sea Un voluntario Para poner la cosa Un poco más picante Para poner un poquito ¿No? Este La sazón Nosotros tenemos Ya tenemos ya El plato servido Pero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está que me suena mi tripo Por favor Mi Tenia no se alimenta sola Un toque por el baño O sea ¡Vente también! Lo voy a comer yo Pero mi Tenia está con hambre Gente, que coole A mi Pokémon Que estaba chévere De verdad Lo estaba pasando bien Y justo se cae Nintendo ¿Por qué tienes que... Todo lo que amo Nintendo lo malogra Todo lo que amo Todo lo que amo Señores Vamos a abrir mi Sting Ya voy a ver Voy a ver Es broma, gente Es broma Pero ya sí Es broma Pero no Pero no tan broma Voy a Voy a iniciar sesión ya Voy a iniciar sesión, gente Y te imaginas Que no me han recargado Y no podemos hacer versus Voy a Ojalá que me hayan recargado Si no me han recargado GG Bueno Showdown Pero aleatorios ¿Cómo es eso? Uy, esperense un momento Tengo que Loggearme Y ver si tengo plata Porque no me he fijado O sea, si me han recargado A ver Esto no lo puedo enseñar Cuidado Se filtra Se filtra mi código Y... ¿Qué es esto? Momento, momento, momento Estoy poniendo mi código, gente ¿Te imaginas que no tengo plata Y todo por gusto? Ok Tengo No Y ahora 0.007 dólares 0.006 Con fe No, mentira Creo que sí tengo Pero déjame ver Déjame ver bien Creo que puedo ¿Qué cosa? No, mentira No, mentira Si puedo, gente Si tengo Si tengo Si tengo Si tengo Puedo retirar de la caja fuerte Porque me han dejado ahí Si tengo, gente Era broma Era broma Eso es lo que quedó El otro día Pero yo puedo retirar Acá está Acá está Ahora sí Si, si, si Adivinen cuánto tengo Miren, miren, miren Cada vez me dan menos Oye Cada vez me están dando menos Cada vez me están dando menos No está compartiendo Ahí te comparto ¿Qué te comparto? De Craff Es una persona envidiosa Me están dando poco Ya, Craff Listo para, este Hacer el PVP De slots Espera, te voy a cerrar mi Porque Hay que ponerte a nosotros Ya, si es que nadie Nos patrocina Una humilde sub Al menos Apostaremos Pues, ¿no? Ya, ya Pucha Ojalá que aparezca Una persona Una persona caritativa Caritativa Sería bueno Pues, ¿no? Una fábrica de sueños Ok Elige Ya, ¿qué cosa? Ah, no Pero, espérate Dale a casino Señor, qué malabundo Ustedes Ah